No había mucha gente Pero sentí un amor que me mira Con mucho de vino el pelo delgado Con ojos de caramelo Dicen que el amor es todo un proceso Yo te juro que es mentira Mi alma la muere en ese momento Perdí la canción, perdí las palabras Perdí la noción del tiempo Fue claro, no fue un presentimiento Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual No es igual Estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Tres de la mañana, llame a tu cuarto Disculpe de señorita Me encanta, me gusta, soy sincero Después de una hora de estar callada Me dijo yo te sigo y te amo Desde hace mucho tiempo Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual Es igual Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida me estoy enamorando Sé que para toda la vida me estoy enamorando Sé que para toda la vida Con su voz en niña quedé obsesionado Tomé un taxi escondidas, mi alma llegó antes que mi cuerpo Su boca temblaba frente a la mía Juntamos las narices, los labios, morimos en silencio Siempre ocurre pero no es igual Siempre ocurre pero no es igual No es igual Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Tu voz sobre mis labios Yo la respiro todavía Tu pelo entre mis dedos Lo que me mata y me notiza Tu piel bajo mis manos Lo que deseo todo el día Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida